Hoy se me mueve y se sale, el bro infiel ya de nada vale Hoy tú eres como tú es que dices, de todos los dos somos iguales Si no me conoces no me señales, ya yo me conozco tu madre Como esto del padre, yo salgo pa' la calle con tu ruido en el mar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Suerte todo hijo de puta, ahora suerte todo Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Suerte todo hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti ¿Cómo? Ahora peor lo que quiero Solo pienso en mi dinero, yeah Tirando billetes adentro el putero ¿Qué carajo es la cual verdadero? Yo solo pienso en hacer dinero Baby los dos fallos de este en paz Me cuento un carajo donde te vas En la tumba que ya no me hace cuenta Ahora tengo a otra que me va Con la blanquita que me hace...